Vamos a hablarlo con Analia Forti, ella es consultora psicológica y psicóloga social. Analia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, pasa un poquito esto de cómo influye las decisiones, el compartir dentro de una relación de pareja. Esto pasa permanentemente. De hecho, una pareja es una oportunidad para hacer acuerdos de manera permanente. Si en una pareja no hay acuerdos, se instala de alguna manera el malestar y esa pareja, tarde o temprano, acaba no pudiendo resolver las diferencias. Con lo cual, siempre hay que estar pactando, renovando contratos y acordando, indefectiblemente. Claro, porque uno lo primero que se le ocurre es que los viajes en general, ¿no? Esto de estar la convivencia. Sabemos que la convivencia en general, no digo que sea complicada, pero es algo que hay que constantemente estar como remándola, ¿no? Trabajando. Claro, trabajando. Es cierto. El tema de los viajes en la pareja es un tema interesante y particular. Sucede con los viajes lo siguiente. De alguna manera polarizan las situaciones de las parejas. O bien sirven para mejorar las relaciones de pareja, o bien se convierten en catalizadores de las rupturas cuando las parejas ya estaban deterioradas antes de hacer el viaje. Claro. No es que el viaje ocasione la ruptura. Es que la pareja ya estaba deteriorada por cuestiones que tenían que ver con desacuerdos, con no poder tramitar las diferencias. Entonces, sin resolver esa cuestión, emprenden un viaje donde todo es acuerdo y todo es conciliación de las diferencias. Con lo cual, lo que termina sucediendo es profundizar aquellas cuestiones que no se resolvieron antes del viaje. Ahora, es cierto lo que ustedes dicen. Un viaje implica compartir y estar haciendo acuerdos permanentemente que además involucran el dinero. Sí. Y ahí hay que tomar decisiones constantemente, ¿no? Porque, bueno, con el tema del dinero en la pareja también, ¿no? Esto de si es una cuestión mitad y mitad, 50 y 50, también está la competencia, hay muchas cuestiones ahí en el medio. Y, mira, a ver, cuando se habla del dinero en la pareja estamos entrando en un tema, bueno, hoy domingo es un tema, a ver, sensible. Hay que tratarlo con mucho cuidado porque cuando hablamos de dinero en la pareja estamos hablando del poder. Y estamos hablando del poder y de qué manera circula y se distribuye ese poder dentro de la pareja. A ver, vos estabas hablando de los viajes. Toda pareja, de alguna manera, lo que hace son contratos. La pareja se sustenta sobre un contrato. Mayormente esos contratos son implícitos. Ustedes me dirán, pero, a ver, ¿qué tipo de contrato? Es un contrato que no está, en general, explicitado, donde se distribuyen las tareas y las responsabilidades. Y también se distribuye el permiso para disponer de los beneficios económicos. Entonces, una pareja de pronto sale de viaje, ¿sí? Un viaje, estamos hablando de pronto de una pareja que está bien, digo, que la relación está en un estado saludable. La pareja emprende el viaje. Esto es un elemento fortalecedor. ¿Por qué? Por millones de razones. Porque se rompe con la rigidez de la rutina, porque hay una alegría y una ilusión por ese viaje que genera pensamientos y una energía positiva a nivel cerebral, porque se comparten experiencias que, de alguna manera, afianzan el vínculo afectivo, porque se le dedica más tiempo a la relación de pareja y esto aumenta la intimidad, porque se vive el presente, porque no se está tan conectado con el celular, con internet y con toda esa cuestión. Bueno, fantástico. Ahora, va a haber un presupuesto para ese viaje que, a partir del momento en que se empiece a transitar, va a haber que, tiene que haber alguien que empiece a administrar ese presupuesto para el viaje. Claro. Y acá entra, se entra a jugar el deseo común y el deseo particular. El deseo común de esa pareja y los pequeños deseos particulares que cada uno tenga. Y acá es donde empiezan a hacerse los acuerdos. Claro, porque también es lo que se me ocurría, ¿no? Ya el hecho de elegir el destino muchas veces es un tema, porque... Sin duda. Ah, ¿qué crees? Yo quiero playa. No, yo quiero ir a pasear al shopping. Yo quiero ir a la montaña. Ah, no, yo quería ir justo a, viste... Es decir, también ponerse de acuerdo a dónde ir es complicado. Hay una clave en lo que tiene que ver con los acuerdos de pareja, tanto en los viajes como en lo que tiene que ver con la cotidianeidad y con la distribución del dinero. Que es poder conceder... Esto es lo más difícil, Federico, poder concederle un espacio a los deseos particulares del otro, no solamente a los deseos compartidos. Claro. Este es el desafío. Poder hacerle lugar a ese sueño, a ese deseo del otro que de pronto yo no comparto, que de pronto yo entiendo que, bueno, yo no destinaría ese dinero a esa cuestión o a ese destino de viaje que de pronto a mí no me resulta atractivo, pero que constituye un deseo particular del otro. Poder hacerle lugar, poder conceder amorosamente, ¿sí? No ceder, conceder amorosamente. El cumplimiento y la realización de este deseo por parte del otro es parte de las claves de una relación de pareja armoniosa. Bueno, había una película hace poquito con... Creo que era con Jack Nicholson que decía algo así como alguien tiene que ceder, ¿no? Como que todos tenemos que hacer un poco... Es una negociación también. Claro. Yo por eso te hacía esta pequeña distinción, ¿no? Entre ceder y conceder. Parece una distinción lingüística, pero digo, va más allá. Cuando vos hablas de ceder, estamos hablando de alguna manera de una resignación. Y para atrás, ¿no? Como si uno fuera para atrás. Exacto. Cedo lo mío. Conceder tiene que ver con la voluntad, con la decisión. Yo, bueno, te concedo esto porque realmente forma parte de tu sueño. Bueno, la clave es el con. En ese conceder significa que estoy con vos en esto que es tu deseo. Bueno, interesante, Analia, para hablar en este domingo acerca de las relaciones de pareja y también en los viajes. Hoy vamos a estar centrándonos en el tema de los viajes, lo que está pasando también en el resto del país con todas las fiestas, como es la vendimia. Así que es un excelente disparador de esta temática que tiene que ver con el turismo. Y de hecho, por ejemplo, hoy en La Nación del Suplemento de Turismo dice, en cuestión de viajes las mujeres toman las decisiones. O sea que hay un poco también de... o los hombres ceden, conceden, o las mujeres tienen como la delantera ahí, ¿no? Totalmente. Y hay que tener en cuenta que estos viajes de pareja realmente muchas veces lo que permiten es recontactar con esa intimidad que se pierde en la cotidianeidad y que funcionan realmente como un oxígeno de la pareja. Y esto que decías que a veces la mujer toma las decisiones. Bueno, a veces la mujer es como más organizativa. Y en una pareja es muy bueno, pero de verdad está bueno no estar luchando estas cuestiones de poder y dejar que cada uno exprese sus fortalezas. Si de pronto hay alguien que tiene una mejor logística para organizar el viaje y otro es más curioso e investiga mejor sobre los destinos y las posibilidades de exploración de clima, de geografía y demás, bueno, también lograr un complemento en esto, ¿no? Para que realmente el plan del viaje, que es el plan del equipo, del equipo que constituye la pareja, funcione y sea placentero para ambos. Analia Forti, muchas gracias por esta comunicación, ¿eh? Por favor, un placer. Era Analia Forti, consultora psicológica y psicóloga social.